A falta de pruebas y por tortura, Adrián Vázquez Lagunes fue liberado a las 23 horas del pasado martes. Este caso resaltó porque bajo tortura de tres agentes de la Policía Estatal Preventiva, fue presionado a decir que era el macho prieto, integrante del cártel de Sinaloa. Ellos en ese momento empiezan a preguntarme si traía droga o armas u otra cosa ilícita. Pues no, no traía nada, pero ellos me empiezan a golpear y de hecho me empiezan a decir que si yo era un mentado macho prieto. El 26 de septiembre del 2012 fue detenido y llevado a un auto particular. No se le encontró ni drogas ni armas, pero una vez intervenido recibió golpes, le pusieron una bolsa en la cabeza y fue llevado a la delegación. El maltrato que recibió fue tan fuerte que le ocasionaron problemas en los riñones, en el vaso y fracturas severas en las costillas. Ellos me llevan a su oficina de ellos, aquí en la zona del río, la zona del río, a su delegación de ellos, ahí me empiezan a golpear, a torturar allá dentro de su instalación. Me orinaba de la desesperación, de que me asfixiaban con una bolsa, me echaban agua en la cara con un trapo mojado a estas personas que me detuvieron. Ellos me preguntaban una y otra vez que si era esa persona apodada macho prieto. Persona que yo nunca, pues en mi vida yo nunca había escuchado ese nombre, ¿verdad? Mucho menos ese apodo, no sé, ¿verdad? No sé quién sea. Estuvo durante más de tres años en el cerezo de El Hongo, esperando que se le dictara sentencia, pero a falta de pruebas pudo salir y reencontrarse con su familia. Su esposa tuvo que vender las calafias con las que trabajaba, diversos artículos personales y así ocasionaron un daño patrimonial a la familia. Lo más grave y difícil de reparar fue el daño moral. A pesar de estar con su familia actualmente, confesó tener miedo de recibir represalias, ya que denunció a los tres oficiales. Quiero dejar algo muy claro, que si cualquier cosa me pasa a mí, porque yo en estos momentos me siento temeroso, porque a temor a represalias de ellos contra mí, ¿verdad? Pues cualquier cosa que me llegue a pasar, pues yo hago responsable a ellos. Adrián Vázquez fue exhibido a los medios como un narcotraficante y para sacarle la verdad argumentaron que presionaron para que confesara su delito. Lo único que le queda a la familia es esperar para que le sean resarcido los daños y que los agentes dejen de dar su servicio. En Tijuana, para UTV Uni Radio Informa, Esteban Merro.